Bueno, en las alegaciones, los vecinos y también ayer en la concentración, en las diferentes mesas de debate que hemos podido mantener, las declaraciones, los empresarios también de la zona, nadie sabe cómo se van a hacer esas perforaciones, tampoco los trabajos de restauración, tampoco se aporta ninguna información sobre el tipo de maquinaria, ni sobre el diámetro, ni tampoco sobre la profundidad de esas muestras que se van a extraer, tampoco de las medidas concretas de restauración que se van a aplicar, tampoco de los viales adecuados para llevar la maquinaria necesaria para realizar estas prospecciones, ni siquiera si se van a tener que abrir nuevas pistas por zonas protegidas. Al otro lado, Alejandro, buenos días. Hola, buenos días, Nuria. Bueno, vecino, convocante, organizador, un currante, hay que decirlo, que ayer, bueno, pues ustedes pudieron ver cómo desde temprano esa plaza de Ajuí, esa plaza consiguió llenarse, ese litoral, mano a mano, en ese eslabón, más de medio millar de personas, algunos nos quedamos hasta tarde, incluso por allí. Bueno, impresiones de cómo ha sido esta jornada, que ustedes han organizado, además, en muy poquitos días, en un tema que, como hoy apuntaba Mario Cabrera, aún es muy desconocido para la ciudadanía. Y agradecer a todos los asistentes a la convocatoria, creo que llegamos a unas 700 personas, porque recogimos directamente 550 firmas y creo que se quedó muchísima gente sin firmar, así que ese es el número, como algunos decían, que éramos 400 y otros decenas, pues con 550 firmas evidenciamos la asistencia que hubo ayer. Ahí está la prueba. Y además es que se quedaría seguramente 100, 200, hasta 300 personas sin firmar. Pues agradecer con ello a todos los asistentes y, como bien decías, hemos tenido pocos días, pero se vio que el pueblo ha dicho un no rotundo a las minas. Decías ahora que no se sabe nada de las progresiones. Sí. Evidentemente no lo sabemos, pero sí que sabemos, por ejemplo, las catas van a ser de, no es que un científico vaya allí a cuatro muestras, son perforaciones de hasta 800 metros. Y en el momento de que se le dé vía libre a estas profesiones, ya tendrían un derecho sobre el territorio, según la ley de minas. Así que eso es lo que intentamos que no se produzca. Ajá. Bueno, ustedes ahora mismo han facilitado, de alguna forma, que este tema se abra a toda la ciudadanía, porque sin ustedes, hay que decirlo, Alejandro, pues muy probablemente el tema hubiera pasado de puntillas por la isla de Fuerteventura. Y es cierto que lo han abierto a los medios de comunicación, han organizado todo esto, han conseguido 500 50 firmas. ¿A partir de ahora qué? ¿Cuál es el plan? Seguimos. O sea, ahora mismo estamos a las puertas del ayuntamiento, vamos a asistir al pleno, seguimos recogiendo firmas hasta mañana, que se acaba el plazo para las de Puerto del Rosario. Sí. Y seguir sumando y sumando y sumando. Luego pasaremos a Puerto del Rosario a entregarlas para las de zona de los molinos y seguiremos con las de pájaras. Hay que decir también y dejar claro que no somos, no estamos politizados, somos vecinos afectados de Ajuy, porque ya hay gente por ahí dejando comentarios. Queremos dejar claro que esto no está politizado y no queremos que se nos encasille con un partido. Ayer le dimos la palabra a todos los grupos políticos porque entendemos que solo juntos es como podemos parar esto. Y han tenido todos tiempo para hablar, todos los políticos. Se han posicionado, también han dicho que no. Esa es nuestra labor, unir a todos, a todos los que se quiera unir y que no nos politicen. Solo estamos defendiendo nuestra tierra. Exacto. Aquí todas las intervenciones tuvieron su espacio. Absolutamente todos los que allí estaban pudieron hablar. Y después llegó la parte, quizá la más interesante en este caso, que es la de los expertos del profesor Juan Miguel Torres y también de Pedro Hernández, que quizá dieron aún más luz, más pistas del destrozo en la industria, lo devastadora que sería para una isla a cielo abierto, en un paisaje protegido, etcétera. Bueno, pues buen trabajo, Alejandro. Felicidades a todos los vecinos de Ajuí por haber, insisto, haber puesto el foco en este tema y haber dado un paso hacia adelante. No todos los vecinos de todas las zonas afectadas lo hubieran hecho. Así que hay que reconocer que ustedes aquí han dejado mucho tiempo. Le seguiremos muy de cerca. Muchas gracias y seguimos. Esto solo ha comenzado. Muchas gracias. No pararemos hasta que los políticos, porque son los que tienen la palabra, paren y no sigan con esto. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Gracias. Gracias. A vosotros.